Recuerdo con cierta nostalgia los años de mi niñez Recuerdo cuando era niño que me despertaba a la mañana con los ojos destellantes de los sueños que las estrellas soñaban en mí Me despertaba en mi hogar, en esa siniestra cueva en donde las aventuras siempre son imposibles Así que me arrojaba por la ventana del hogar y bajaba por la ladera de las aventuras portando en mis manos balas de fiebre y estrellas luminosas Hasta llegar al mar en donde yo creía enfrentarme a un enemigo que en realidad creía que no existía pero después supe que sí, que el enemigo realmente existía Recuerdo con más dolor la juventud Cuando miré por primera vez mi rostro en el espejo y vi la tristeza de un duende escondido entre los ladrillos de las facciones de un hombre grande Recuerdo que estrangulado por la miserable vida de la ciudad me escapaba del mundo y me subía al abismo de mi mente para encender mi farola de mago e iluminar el abismo Desde allí me aullaban de amor las heridas de los lobos de mi alma ¿Cuándo fue que nos llegaron los presagios del futuro? ¿Cuándo dejamos de ser esas panteras acechantes que ayer éramos para convertirnos en esta jaula de palabras que hoy somos? Olor a tigre, risa de chacal, paso de horda Lobos que aullaban lejos de las carreteras Ciego que conducía hacia esta calle en donde hoy nunca hay nadie Mago que atrapabas en las tormentas el culo de los rayos para iluminar los bosques donde jugaban nuestros niños ¿Dónde están? Hoy me despierto muy temprano envuelto en brumosas pesadillas que ni siquiera recuerdo Me despierta la tos del viejo diariero que me pasa bajo la puerta las noticias muertas de ayer Y salgo a la calle a preguntarle a las manos del hospital de la guerra del tiempo a preguntarle cómo va la batalla de nuestra vida Y me contesta la sirena de la fábrica que la vida sigue arrodillada Y se despiertan y salen a la calle los vecinos envueltos en sus pijamas multicolores como flores monocotidianas sonriendo sobre la tumba de nuestros sueños Y yo entonces trato todavía de encender mi farola en el alma Y no hay luz que ilumine el abismo Ni hay lobos que me respondan de amor ¡Suscríbete al canal!